También les comentamos que sobre el Boulevard Constitución, la Policía de Tránsito instaló un control vehicular que dejó como resultado 13 motocicletas retenidas y más de 32 esquelas impuestas. Más de 32 esquelas fueron impuestas y 13 motocicletas fueron retenidas por no portar con sus documentos durante un control vehicular instalado por la Policía de Tránsito sobre el Boulevard Constitución. Medida que fue avalada por otros conductores. Uno como conductor debe cumplir con las normas y una de ellas es andar con los documentos en regla. Mira, parece bien. Así que eso nos obliga a todos a andar con la documentación en regla. Me parece bien porque así se detecta cualquier anomalía, motos robadas, algún delincuente, tantas cosas. Está bien, me parece bien. Hay que andar legal. Según los últimos registros del Viceministerio de Transporte, más de la mitad de motociclistas en el país transitan sin la tarjeta de circulación, lo que los hace acreedores de una sanción leve que equivale a 50 dólares. Solo me pidieron mis documentos de tránsito. Se me olvidó mi tarjeta de circulación y por eso me tiene retenido. Pero ahorita solo viene mi hermano ya con la tarjeta de circulación. Dejaría llevarme la moto. Por lo que las autoridades ejecutan este tipo de acciones para generar conciencia entre los conductores y que mantengan sus documentos en regla, además de verificar que no se movilice ningún ilícito por parte de las estructuras criminales. Carla Araniva, Noticiero Hechos.